¿Quién nos manda a nosotros a hacer bivac? Hacemos bivac y sale mal. No es un cliente real. Bueno, ya empezamos otra vez con los senderos furtivos y a veces también ocurren estas cosas. Oye, no para quitarle pulgas al drácol. Sin buscarlo, te hace rutas ofroar. En la próxima vida nos compramos un barco, tío, que es más fácil acceder a las calas estas. Madre mía, ¿qué es esto? Fatal, fatal porque no podemos dormir aquí. Si dormimos aquí fuera, es que nos van a comer las garrapatas porque si os dais cuenta es todo hierba alta y seguro que está plagado. Si he visto unas, que tienen que haber más. Pero hay una buena noticia. Pensábamos que era una especie de capilla. Que sí, lo es. Pero hemos empezado a traducir todas las cositas estas de aquí y esa asociación de montañismo. O sea que es también un refugio. Por lo que, para evitar que nos coman, vamos a dormir dentro. Da bastante mal rollo, la verdad. Sí. Da muy mal rollo dormir. Creo que preferiría dormir aquí fuera. Pero bueno, os lo enseñamos. Es muy chiquitina, pero yo creo que si apartamos un poquito las sillas, o sea, el sitio más creepy que vamos a dormir en nuestra vida. Yo creo que si apartamos esas sillas, podremos dormir los dos ahí. Esperemos que no moleste a nadie. Lo hacemos por una razón de peso. No queremos que nos tramita ninguna enfermedad. Por aquí también hay cositas. Hay aceite, hay para hacerse un poquito de fuego. Yo creo que el tema del montañismo lo aceptan y no nos dirían nada porque pasemos una noche aquí. Bueno, bueno, familia. Al final, ¿quién nos manda a nosotros a hacer bivac? O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? En una iglesia. Increíble, pero cierto. O sea, nada, estamos aquí calentándonos agüita para cenar un poquito comida basurilla. Estoy durmiendo. Aquí ya tenemos a los perretes durmiendo. Y bueno, ahora os contamos un poquito más. ¡Suscríbete al canal! La verdad que ha sido un poco frustrante lo que nos ha pasado porque nada más llegar nos ha pasado el tema de la garrapata como os hemos contado. Pero es que nada, dos minutos después Laura me dice, me pica aquí, ¿qué pasa? Miro y tenía ya una pulga, ¿sabes? Y digo, jolín macho, o sea, no podemos dormir fuera. Las pulgas a lo mejor aquí dentro o aquí o garrapatas también hay, no lo sabemos. Hemos revisado a fondo el sitio, está bastante limpio. Utilizan, hay productos de limpieza, lejilla, etcétera. Por lo que creo que está todo desinfectado, limpio y tal. Por lo que nada, al final hemos tomado la decisión de estar por aquí y ya está. Esperemos que la jugada no salga mal. La verdad, porque una picada de pulga, por ejemplo, al menos no te pasa nada, ¿no? Pero una picada de garrapata te puede transmitir enfermedades, te puede transmitir cositas y da bastante pánico, siendo honesto. Pero mira, al final hemos tomado la decisión de quedarnos, aunque hemos venido a hacer un bivac y estamos viviendo en una casa. Bueno, ahora sí, después de cenar, estamos abriendo los sacos, sacos de bajo cero, pero nosotros dentro de una iglesia, o sea, que no vamos a pasar de 15. Y mira, aquí durmiendo, juntitos, ¿eh? ¿Dónde vas tú? No, pendejo, no. Si tú flipas o qué. Míralo, el tío. ¿Dónde te crees que vas? Sí, hombre, sigue, sigue. Míralo, tío. ¿Cómo puedo poner aquí? Mira, yo aquí, qué poema. A tu lado me siento cinto. Este no es el ideal que yo tenía de bivac. Hacemos bivac y sale mal, sí. No es un clip baiter real. Sale muy mal. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, familia? Buenos días. Ya estamos liados con el desayuno. ¿Sabéis lo que es dormir de pena? Pues eso es lo que pasa esta noche. Vamos a hacernos un cafelito y unas torradas con mantequilla, cacahuete y plátano. Y por el cafelito hemos traído leche. Café soluble. Buenos días, familia. Ya estamos saliendo en dirección del pico que está por allí arriba. Madre mía, queda un montón todavía. Vamos al lío, venga. Let's go. Bueno, y aquí estamos con la fauna local, con los vecinos. Bueno, ya empezamos otra vez con los senderos furtivos. Tenemos el pico allí y tenemos una subida directa de 400 metros positivos. ¿Veis las rayas? O sea, es que no tiene sentido. Encima el camino es este. A ver que nos encontramos. Bueno, ¿veis? En teoría, llegas aquí y pum. Desaparece el sendero. Ya no hay sendero. Y esto dice que es por ahí arriba. Y estoy mirando. Desde aquí no lo veis, pero estoy mirando. Y es que es muy empinado, mucha piedra. Va a ser grimpada. Y vamos con mucho peso y Laura, grimpar y eso como que no. Así que vamos a tomar la decisión de dar la vuelta. ¿Sabéis qué pasa? Es que no hay ni una sola señal. O sea, es un camino furtivo. Hace mucho viento, no apetece. No tengo ganas de algo así. Así que bueno, la experiencia del B-Bag ha salido regular. Pero volviendo a casa, siempre es positivo. Y nada, no es que tenga que dar explicaciones, ni mucho menos. Pero me gusta explicaros el por qué hemos decidido abortar. Conozco mi nivel, conozco el nivel de Laura. Y eso sobrepasa casi seguramente ambos niveles. Pero el de Laura seguro. Hemos tenido una experiencia, hemos aprendido lecciones. Y hemos hecho deporte, hemos estado al aire libre un par de días. ¿Qué más se puede pedir? Y a veces también ocurren estas cosas. No siempre se puede coronar los picos. Quizá por eso tenían los dioses que tenían. Y bueno, ya que he sacado el tema de la mitología, os pongo un poco en contexto qué dice la mitología de esta montaña. El nombre de la montaña es Estrugitsa, con 1.246 metros, si no recuerdo mal. Esta montaña se llamaba Maquistos. Y dice la leyenda, dice la mitología, desde este pico se vio la caída de Troya. Está muy lejos. Muy, muy lejos. No sé yo cómo lo verían. Pero bueno, para eso es la mitología. Para inventarse cosillas. Y bueno, no sé si habéis visto esto inflado. Es porque me picó una avispa ayer aquí en el párpado. Tengo el ojo ahí a punto de perderlo. Lo peor de llegar es tener que guardar todo esto ahora. Pero por aquí no se te ve muy preocupado, ¿eh? A ti. Por fin has llegado, ¿eh? A tu camita. ¿Y por aquí qué? ¿Cómo va la otra? Reventada, ¿eh? Bueno, Petit, quedamos tú y yo. ¿Me ayudas a recoger? Hasta la familia. Nos vamos bien pulgosos de aquí. Madre mía, madre mía, madre mía. No sé, tío, no sé. Pero yo no paro de quitarle pulgas al Draco, al pobre. Y al otro, al otro le quita una. Lo que pasa es que como no se le ve, a ver si donde vamos no hay pulgas. Cago en Dios. El dios no que me ha dejado dormir en su casa hoy. Más bajo el tío. ¿Eh? El tío ahí. ¿Puedes dormir? No, pues nada, eso. El tema de las pulgas, no sé si las ha cogido allí, que seguramente, vamos, seguramente. Pero he sacado como 5 o 6 al Draco, ¿no? Y una que he tenido suerte de encontrarle a Lotto. Porque es imposible. Pero Lotto es imposible. Imposible. O sea, es que ni apartando pelo consigo llegar a su carne. Le tocaban la pipeta mañana o pasado, se la hemos puesto ya. Bueno, dejamos atrás esta montaña que tanto nos ha regalado. Nos hemos despertado a 6 y 20 y claro. A ver, es que nos hemos metido un tute, ¿eh? La ruta entera eran unos 16 y algo. Al final, sin haberla acabado, pero habiendo dado un montón de vueltas, como os hemos explicado, hemos hecho 15. O sea, como podéis observar, pues está todo quemado. Hemos llegado a la parte norte de la isla, que es la que en el 2021 unos incendios arrasó la parte norte de la isla. Y es increíble porque es que allá donde mires, no hay bosque. Ya estamos en esta carretera, por decirle algo, que bordea la costa. Es una zona tan aislada que no hay ni carretera principal. O sea, es esto, se acabó. Calas remotas, pues si tan remotas. Si es que mira este que vive aquí abajo, para llegar a su casa. Tiene toda la playa para ir. Para llegar a su casa todo lo que tiene que hacer. Bueno, aparte. Pues se acabó la carreterilla esa que teníamos. Empieza un camino de tierra de 6 kilómetros que nos llevará a una calita. Esto es lo bueno de Grecia. Sin buscarlo, te hace rutas off-road. ¿Y por qué mis medidas? Pues por esto. No me quiero imaginar aquí más altura. Un camino principal. Tope de majo. ¿Está en el camino o no? ¿Está en el camino o lo han apartado? No, no, el segundo yo creo que no lo pasa. A ver, espérate, voy a mirarlo. Lo han cortado para que pasemos. Pero claro, guíame tú por la derecha. Vale. Así es como voy. Perfecto, perfecto. No está, no está. Perfecto. Hace una hora que decía que se llegaba en 15 minutos. Aquí, reconociendo las chanas. Mira, en la próxima vida nos compramos un barco, tío, que es más fácil acceder a las calas estas. Hay una última bajada de muerte. Y empalamos por la carretera normal. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos, o sea, por ahí a la derecha. Uf, no sé yo, ¿eh? Te tienes que abrir mucho, ¿eh? Mira, como han rascado. Ábrete, ábrete. Sí, 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 por suerte nosotros tenemos muy buen radio de giro. Madre mía, ¿vas en Reductora? Sí. Aquí tienen que haber visto cada percal que se le va. Eh, pero que con dos huevos se ha plantado en medio de la este y se ha sacado el toldo aquí como si fuera una casa suya también. Sí. De Austria, ¿eh? De Austria. Aquí al lado del bar. Pues mirad, yo me pongo aquí. No camping, ¿eh? Perfecto. Increíble. ¿Qué coño? Sí, creo que está andando. Vale, pues... Vamos a poner las planchas aquí para nivelarnos un poquito. Estamos un pelín mal. Ahí en medio. Muy buenos días, familia. Madre mía, madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué espotaco es este, por favor? Esto es Grecia. En estado puro. Salvaje. Increíble. Guapísima la playa, ¿eh? Es que qué maravilla de país, ¿eh, tío? Ahora, esto solo se puede hacer ahora, ¿eh? Pleno verano. En nada, dos semanitas, un mes, acabó el rollo. Y el tema de la acampada en la playa, imposible. Y bueno, este lugar fue impresionante. Si hoy ya lo es, un día lo fue más aún. Pero mirad cómo está todo. Todo completamente calcinado. Del incendio que hubo en 2021, que todo el norte de esta isla se quemó, pero entera. Aún así, es un sitio muy chulo. Y bueno, el color del agua, pues algo típico de Grecia, ¿eh? Y esta noche vinieron de vecinos estos pescadores, que se han montado aquí el chiringuito. Y ahora se han ido a vender el pescado de toda la noche pescando. Pero las cañas siguen aquí puestas. Una de ellas ya ha picado, y las otras dos no. Y supongo que ahora vendrán. Pero esto no es todo, porque hoy viene otro vecino nuevo. ¿Quién será? Bueno, familia, hablemos de cosas importantes. La combinación ganadora son patatas chips con satsiki. O sea, os prometo que esto... ¿Qué? Impresionante. Sé que es un tópico, pero es que cualquier cosa está buena viendo esto, madre mía. Esto sí que está buena. Bueno, a ver, para los que no conozcáis el chatsiki, esto de aquí, esta especie de crema salsa. No deja de ser una salsa de yogur, con pepino, ajito, orégano, aceite de oliva, virgen extra. Que es la salsa que aquí le ponen al kebab y tal. Claro, aquí se lo ponen a toda esta salsa. Es una salsa brutal. ¡Bum! ¡Aquí lo tenemos! Este era el vecino que estábamos esperando. Volvemos a estar con ellos. Claro que sí. ¡Buena gente! ¡Bum! 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 Gracias por ver el video.